Hola, bueno, buenas tardes. Soy Jesús, técnico del Departamento de Movilidad de Eurodiscas. Voy a intentar ser breve porque, bueno, la verdad que llegar aquí con una pelvis y tal, después de lo cansadísimo que está, íbamos con un poco de retraso. Pero quizá me va a gustar la idea de daros una pincelada de cómo lo hacemos, ¿no?, porque es un proceso bastante interesante y que se sustenta en herramientas objetivas, ¿no? Bueno, aunque vamos a hablar de la prevención, voy a tardar cinco segundos en recordaros, bueno, pues que es una úlcera por presión, aún es cara. Aunque muchos de vosotros quizás no trabajéis con personas que sean usuarios de silla de ruedas, sí me gustaría recordaros que las personas mayores son las que más incidencia están teniendo, ahora vamos a ver algunas estadísticas, en las úlceras por presión, precisamente porque, como van entrando de forma progresiva en esa movilidad reducida, en ese sedentarismo, en esa sedestación, pues las personas que están a su alrededor y ellos mismos no son conscientes de los medios que hay de protección para mejorar el confort y, por lo tanto, prevenir las úlceras por presión, ¿no? Aquí, bueno, tenemos una pequeña estadística, me he traído esta de Estados Unidos, ¿no?, es bastante impactante, ¿no?, que se desarrollan más de un millón de úlceras al año, ¿no? Y, por cierto, los pacientes de 65 años y más representan el 72,3% de las personas que sufren úlceras por presión. Y, bueno, aquí una pequeña estadística de Castilla. Es decir, las úlceras por presión le cuestan mucho a la Administración Pública, pero, sobre todo, tienen un costo a nivel de salud y para los que la sufren, tremendo, ¿no? A veces tienen que pasar meses en la cama. Nosotros en nuestro departamento contamos con el primer mapa de presiones de una empresa canadiense para realizar estudios de valoración a personas en sedestación. Ahora lo vamos a ir viendo. Y, gracias a ello, pues los conocimientos que tenemos los técnicos y que tenemos que ir implementando y mejorando cada día porque no paran de salir siempre ayudas técnicas nuevas y demás, pues lo vemos luego refrendado en el mapa de presiones, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Entonces, las úlceras por presión se pueden desarrollar por muchos factores, factores intrínsecos, como puede ser la diabetes o como, en fin, puede ser diferentes tipos de patologías, ¿no? Una falta de sensibilidad por una paraplegia o por cualquier otro tipo de patología. Y causas extrínsecas, como vemos aquí, la temperatura, la humedad, todo esto influye en la aparición de las úlceras por presión. Pero hemos querido marcar en rojo lo que más incide en la formación de una úlcera por presión, que es la propia presión. Entonces, este doctor, una eminencia a nivel mundial, doctor Amit Geffen de Israel, hace pocos años, pues se ocupó de hacer el estudio más importante de todos los tiempos para sentar las bases científicamente de que las úlceras por presión, que antes se creía o que se producían más por isquemia, ¿no? Por una hipoxia celular, pero debido a una falta de riesgo sanguíneo, ¿no? Él se ha encargado de demostrar y, bueno, el que esté interesado puede… Bueno, nosotros encantados le damos los datos para que lean el estudio. Él ha demostrado científicamente, y está ya reconocido a nivel mundial, que sobre todo las úlceras por presión se producen por la deformación celular, no tanto por la isquemia, ¿no? Es decir, él ha sometido tejido in vitro a hasta 22 horas de falta de riego sanguíneo y de nutrientes, como el oxígeno, y no ha habido una proliferación de la úlcera. Sin embargo, cuando hay una deformación, cuando la célula es aplastada y todos los microorganismos que están dentro de ella son sometidos a esta presión externa, puede en minutos producirse una úlcera, ¿no? Que ya está demostrado porque la úlcera no siempre va desde fuera hacia adentro. Sabemos que hay úlcera grado 1 o 2, de manera que esté afectada la epidermis o la dermis o incluso la grasa, podemos llegar al hueso, etcétera. Pero en multitud de ocasiones la úlcera ya está adentro y luego lo que hace es salir hacia afuera, ¿no? De hecho, esto ocurría mucho en los Estados Unidos, en los hospitales. Y, bueno, había muchas denuncias de pacientes que entraban al hospital sin úlceras por presión y al paso de tres o cuatro días en decúbito supino en una cama de hospital, pues de pronto aparecía la úlcera y denunciaban al hospital porque habían entrado sin úlcera, ¿no? Hasta que se ha demostrado que en muchísimos casos la úlcera va de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro, ¿no? Aquí vemos el tema de la deformación celular. Y, bueno, aquí esta es la clave con la que nosotros trabajamos cada día. Todos conocemos esta fórmula, que la presión es igual a la fuerza partido de la superficie, pero para nosotros es la piedra angular, es la máxima en la que nos basamos. La úlcera por presión, como su nombre indica, se produce por una presión localizada normalmente donde hay protuberancia ósea. Aquí tenemos una pelvis delante, ahora veremos alguna foto a continuación. Entonces, cuando estamos sentados en sedestación, nuestra pelvis se soporta sobre las tuberosidades isquiáticas, ¿no? Que son esos dos huesecitos que vemos ahí debajo. Entonces, las personas que llevan mucho tiempo en sedestación tienen poca masa muscular, tienen un riego sanguíneo comprometido, la circulación periférica no le funciona correctamente, hay otras patologías asociadas. Y entonces, una de las zonas, perdón, una de las zonas de máximo riesgo son los isquios, son las dos tuberosidades isquiáticas, ahí hay poco tejido, pasamos muchas horas sentados y si no prevenimos, esa presión va a crear ahí unas úlceras en la zona de los isquios, ¿no? Entonces, hago hincapié en esta fórmula porque todo lo que hagamos a partir de ahora y lo que hacemos nosotros cada día va en función de esta fórmula. Es decir, si un paciente presenta alguna úlcera por presión o simplemente queremos evitarla y evitar una úlcera por presión también significa mejorar el confort. Es decir, si una persona mejora el confort en sedestación, tiene una mayor tolerancia a la sedestación, eso es sinónimo de prevención de la úlcera por presión. El primer síntoma de la úlcera es me duele el culo, llevo dora en la silla o estoy sentado. Nosotros ya hemos cambiado de postura 100 veces en un momentillo. Aquí tenemos, por ejemplo, de nuevo la pelvis. Bueno, aquí lo que marcan estas líneas, ¿no? Por un lado aquí, no sé si esto sale en pantalla. ¿El cursor sale? No, no. Bueno, aquí vemos estas rayas que hay ahí en la imagen que está de espalda, una de arriba que marca el trocante mayor de fémur y aquí abajo, que es la zona de la punta de la tuberosidad isquiática, ¿no? Aquí en el perfil también nos estamos mostrando, es decir, nosotros tenemos unas formas y tenemos una ergonomía, ¿no? Es decir, desde los glúteos hasta la musculatura isquiotibial, la reducción que hay ahí del muslo en la zona del hueco popliteo, etcétera. Entonces, nosotros lo que vamos siempre es aumentar la superficie donde nos sentamos para disminuir la presión. Esa es nuestra máxima, ¿no? Si vemos aquí esta foto de la derecha, no muy sexy, por cierto, pero aquí tenemos unas nalgas y vemos como en el cristal se refleja toda la huella, como si estuviéramos haciendo una pedigrafía casi de una huella plantar. Entonces, es muy habitual ver esto. Aquí tenemos en la foto que se ven las rodillas levantadas, un usuario en una silla de ruedas, donde el fondo de la silla no es el apropiado a la longitud de sus muslos, por lo que medio muslo lo tiene casi fuera de la tela de asiento y donde los reposapiés están altos, entonces la rodilla está muy elevada y el muslo apenas toca en la tela del asiento, por lo que todo el peso de su tronco, esa fuerza, está en muy poca superficie y sobre todo está en la zona de los ischium. Pues esto es tan fácil como una de las cosas más importantes que podemos hacer es que la silla esté parametrizada a las medidas antropométricas del usuario. Es decir, que si el usuario tiene un muslo de 45, pues le demos un fondo de 45, siempre salvaguardando el hueco poplite o la corba que no esté pegando con el filo de la tela, pero que esté muy cerca, de dos a tres centímetros. Entonces, estamos aumentando la longitud, estamos aumentando el área de la superficie y que el reposapiés siempre esté lo más bajo posible para que la musculatura del muslo esté apoyando en el asiento. Si tenemos toda la superficie posible en apoyo con el asiento, estaremos descargando de presión las zonas más comprometidas. Bueno, aquí no me voy a extender, pero bueno, el posicionamiento es mucho más, prevenir ulceras por presión, pero también desde infantil, pues por ejemplo, los patrones de PCI, ¿no? Podemos hacer muchísimo y de hecho vemos cada día cómo algunos usuarios que no han tenido grandes sistemas de posicionamiento y sujeción, pues van a agravar su problemática, pues haciendo unas escoliosis donde no las había, haciendo unas estructuraciones a niveles articulares, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco la pelvis. Cuando estamos sentados, la pelvis es la base del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros siempre lo que tratamos es que la pelvis esté en posición neutra y en posición neutra quiere decir que la espina ilíaca anterior superior y la posterior estén horizontales, de manera que los isquiones están apoyando abajo, ¿de acuerdo? Si tenemos esta base bien asentada y usamos, ahora podemos ver, diferentes sistemas de posicionamiento, nos aseguramos que la columna va a estar bien apoyada. No hay una rotación pélvica, no hay una oblicuidad, es muy típico, muy típico los que tratáis con personas que están sentadas, que se sientan y están poniendo más un lado del culete que otro. Entonces, están clamando sobre un isquión, pero se van a tirar así cinco horas. Si el cuidador o el familiar no le toque aquí un poquito las crestas ilíacas y ve que las manos están así y lo coge del culete y lo pone derecho, pues se va a tirar cinco horas así, porque a lo mejor no tiene sensibilidad. Y ya no decimos si no lleva un cojín apropiado para prevenir, ¿no? Entonces, la pelvis puede estar rotada, puede estar en oblicuidad, puede estar en retroversión. Cuando hacemos la retroversión, que la vemos en la silla, sobre todo de tela, donde la tela está ya viciada, el paciente coge una postura cifótica en C, donde ya las carillas articulares de las vértebras, sobre todo lumbar, están comprometidas porque no hay, no están ya en su sitio. Todo esto va a afectar al sistema respiratorio porque el diafragma está ahí apretado contra el abdomen. Estas personas suelen sufrir incontinencia urinaria y estamos presionando hacia abajo la vejiga y todos los órganos internos. Entonces, hay que intentar atrás pelvis neutra y un respaldo, si puede ser, con almohadillado en la zona lumbar para mantener esa lordosis lumbar, que la persona vaya recta, va a respirar bien, etcétera, etcétera. Y todo esto va a favorecer que no cree úlceras por presión. Bueno, ¿cómo vamos? Sí, un minuto. Bueno, que hay muchos sistemas de posicionamiento, cojines de espuma, de discolate, de gel, etcétera, y ya son los técnicos los que deben proponer al paciente cuál es el equipo de sedectación más apropiado a sus características. Pero, además, si puede, como hacemos nosotros, enseñárselo en una pantalla con un mapa de presiones, que, por cierto, está ahí fuera por si a alguien no le gusta el fútbol y quiere ver la prueba, ¿vale? Los materiales con los que trabajamos, trabajamos con geles, trabajamos con fluidos. Los fluidos high y el aire son fluidos. Como son fluidos, funcionan por el teorema de Arquímide. Entonces, el cojín que más protección ofrece a una persona que sea de alto riego es un cojín de aire. ¿Por qué? Porque esas tuberosidades isquiáticas se van a sumergir en las celdas y para eso tienen que estar a la presión óptima. Eso no lo van a hacer ni los cojines de espuma ni los cojines de discolate. Los médicos, sobre todo los médicos rehabilitadores, que conocen esto mejor que nosotros, cuando un paciente tiene úlcera o tiene un alto riesgo, le va a recetar un código 670, que es un cojín de aire, ¿vale? Pero ahora vamos a ver algo que ocurre en la realidad. Bueno, esto es un cojín simplemente con una hondonada pélvica para que los isquios entren ahí abajo y tiene un apoyo lateral sobre los trocanter y los diáfisis del fémur. Bien, esto es un caso real. Esto está mandado por una doctora del hospital Carlos Haya. Esta primera imagen de arriba, donde se ve lo rojo, este es el mapa de presiones que se pone encima de la silla y del cojín y encima se siente el paciente. Y nosotros vemos en una pantalla la huella, ¿de acuerdo? Pues el de arriba, que está todo rojo, con más de 200 milímetros de mercurio por centímetro cuadrado, que eso es inadmisible porque a partir de 80, 90 ya hay riesgo de escaras, eso de arriba está hecho con un cojín de aire. ¿Por qué? Porque cuando el paciente se levantó, para nosotros poner la manta de presiones, el cojín de aire venía así. Cuando un cojín de aire viene así, quiere decir que está sobreinflado. Cuando el aire está, o sea, el cojín está sobreinflado, pierde las propiedades. El aire tiene que estar a la presión óptima, ¿de acuerdo? La de abajo, la foto de abajo es el mismo usuario con el mismo cojín. Solo le sacamos aire y le bajamos un poquito los reposapiés que estaban altos. Si os fijáis en la de arriba, la huella de los muslos se ve más difuminada que la de abajo. Entonces, traía el cojín con mucho aire, los reposapiés muy altos y toda la presión en los ischion. Y tenía una úlcera por presión de más de dos años de duración en uno de los ischion que no me acuerdo cuándo. Y esto es sin hacer nada, bajarle un poquito los reposapiés y quitarle aire. La foto de arriba está hecha encima de una mesa como esta. La del medio encima de una mesa, pero con la pelvi en retroversión, por eso se une atrás los ischion con el coxis, por lo que las personas que están en retroversión tienen riesgo de más de úlceras por presión en la zona del coxis y sacro. Y la de abajo, perdón, está hecha en una silla de ruedas con una tela de asiento de las millones que hay, con los reposapiés altos y esa es la presión que marca en una silla de ruedas con los reposapiés altos y en una tela sin protección, es decir, sin un cojín. Bueno, nosotros tenemos un gabinete de valoraciones en Eurodiscar y estamos a vuestra disposición para cualquier consulta puntual o profesional o algún caso concreto. Objetivo siempre, disminuir la presión máxima, minimizar la dispersión de presión, mejorar el confort, presión máxima bajarla, que haya mayor superficie de contacto y menor dispersión. De las diferentes pruebas que se hacen, se elige alguna y ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Jesús.